¡Hola, minasan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Egoalbox y les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal en la cual le daremos un pequeño tributo a nuestros actores de doblaje y seiyus favoritos. Esas personas que les dan vida a nuestros personajes de series, películas, juegos o animes que tanto disfrutamos y qué mejor que estrenar esto con una de mis seiyus favoritas de todos los tiempos. Nada más y nada menos que Nana Mitsuki. Nana Mitsuki nació el 21 de enero de 1980, teniendo en la actualidad 36 años. Su nombre verdadero es Nana Kondo. Es originaria de Nihama, en la perfectura de Ejime. En 1998 debutó como seiyu y en el 2000 como cantante. En el 2004 su fama incrementó increíblemente gracias a su lanzamiento de su décimo sencillo, llamado Inusen Estarte, alcanzando el puesto 9 del top 10 de popularidad en Japón. Teniendo más de 31 singles lanzados a la fecha, pero también en el ámbito de los seiyus ha tenido gran éxito. Gracias a sus múltiples papeles que ha tenido, ha logrado obtener más de 130 papeles notables de su voz. Ya que sabes más sobre ella, ahora les mostraré 20 personajes que ha tenido en algunos animes a lo largo de su carrera. Aclaro que esto no es un top, ¿ok? Tamao Tamamura, de Shaman King. Aria, de Sister Princess. Hinata Hyuga, de Naruto Naruto Shippuden. Nana Suzuki, de Seven of Seven. Yayoi, de Ninja Scrut. Fate Estarosa, de Magical Gear Miracle Lanoja. Shinobu, de 2x2 Shinobuden. Sisker, de Elemental Gear. Mabe-chan, de Factor Fantasy Gear. This could be Mabe-chan. Roya, de Kiba. Riful, de Claymo. Moka Akashiya, de Rosario Mas Vampire. Kotoho Aihara, de Itatsura Nakis. Rina Uwata, de White Album. Pandora, de Saint Seiya, de Lost Canvas. Saya Kizaragi, de Blood Sea. Evageline Yamamoto, de Setsuya no Tempest. Tsubasa Kasanari, de Seiki Seisho Silver Gear. Ren Hakue, de Magic, The Labyrinth of Magic. Angele Sikarugi Misurugi, de Cross Angel. Y así terminaríamos con este video. Espero que les haya gustado las nuevas secciones que estoy implementando en el canal. También en esta sección abarcaremos a los actores de doblaje, no solo a los Eiyus. No acostumbro a decir esto en mis videos, pero si te agradó esto, por favor, comparte este video con tus amigos o tus redes sociales. Eso sería de súper ayuda para mí. Ok, se despide Eggball Box, la caja del lobo. Nos vemos en otro video. Sayonara.